Suena, dice, así viene muchacho Ahora si nos toca la mujer Como Carlita Con un ese es lo que es quiero verte hoy Espero ser el momento en que escuche tu voz Y cuando al fin estemos juntos los dos No importa el que dirán tu madre y tu papá A mí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido, murmura por la calle Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Baby Amor prohibido, murmura por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido, nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti y en mí Y en el corazón Amor Amor Baby A mí En el corazón Y en el corazón Amor Si otra vez yo te dije que te llamaba Era mentira Estaba borracha De todas maneras Yo, te di todo mi amor y mal Y tú, no reconoces bien lo que es amar Y tú, me puse después a dos pies Y tan solo con depresión me has pagado Pero ahora, hey, hey, hey Hoy dice, si una vez Hoy me arrepentó Y si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Si una vez dije que te amaba Hoy me arrepentó Y si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loca Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba No lo vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Yo sé que él tiene un nuevo amor Hoy ser dos sin embargo Le deseo lo mejor Sin mí no encontraste felicidad Y tal vez alguien más me la dará Con la flor Con la flor Con la flor Se dan tu amor Con tu amor Hoy me dice tú Se marchó Se marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Ay, cómo te duele Esa herida que quiere Ay, cómo me duele Oye, te duele, Carlita Me duele Esa herida que quiere Ay, cómo me duele Ay, cómo me duele Cómo no, cómo me duele